Poco a poco Te has ido, te has ido alejando de mi corazón Y ya no queda nada, tan solo el recuerdo de nuestra pasión Ahora vives tu vida, yo busco la mía Huyendo al dolor Por distintos caminos vagamos los dos Maldiciendo nuestra incomprensión Por dos rutas distintas hemos de encontrarnos Y al final del camino Al juntarnos, tal vez recordando Lloremos los dos Música 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 Música